¿Qué actividades se están desarrollando en las vacaciones de invierno? Los 7 días de la semana, de 14 a 17, 18, tenemos actividades para todas las edades, desde los más chiquitos hasta los adultos mayores, desde clases de tango o zumba, hasta metegol, inflables, la verdad que hay para todos los gustos y para todas las edades, y no solo acá en Pinamar, sino que también en la Sociedad de Fomento de Ostende, donde recién venimos, y de la Plaza de las Américas de Valeria del Mar, y ahora mañana arrancamos ya con las actividades para jueves, viernes, sábado y domingo en Cariló. Bueno, te cuento que además de estas actividades que la gente puede encontrar todos los días en todas las localidades, tenemos algunos eventos destacados dentro de las vacaciones de invierno, como es una gran bicicleteada que va a ser este domingo a las 15 horas, y después el próximo martes vamos a tener una búsqueda del tesoro también a las 15 horas, siempre el punto de encuentro va a ser acá en el skatepark, y bueno, también tenemos otros eventos como para mayores, como es el ciclo pioneros, va a estar a partir de las 17.30 horas en el tenis club de Cariló, va a ser el encuentro a esa hora, y después los que deseen se van a poder quedar a cenar en el restaurante del lugar. Tanto en la búsqueda del tesoro como en la bicicleteada familiar hay importantes premios, así que bueno, esperamos que se sumen, que vayan preparando las bicicletas, que vengan con toda la familia y que disfruten de estas oportunidades para hacer actividades en familia y en grupo. La verdad es que esté la comunidad unida, las plazas del partido de Pinamar es muy importante para nosotros como municipio, que se una a toda la sociedad, que tanto los turistas como los residentes estables de todo el año puedan disfrutar de estas actividades gratuitas al aire libre. ¿Cuántos chicos pintan por día? Vemos que tienen una larga cola de chicos esperando. Desde el año pasado que estamos con esta experiencia, el año pasado la verdad que fue con mucho éxito, desde Secretaría de Turismo nos habían convocado y este año fuimos convocados nuevamente. Vemos que el maquillaje es creativo, hay chicos que están pintados como zombies, otros como fantasmas. Esto del maquillaje artístico resultó porque se da teatro también y la profesora de teatro pide que nosotros caractericemos a esos chicos que van a actuar. Yo esta semana tuve 44 alumnos en presencia, es mucho. Tengo 72 anotados, pero de los cuales solo tengo un cupo limitado porque no se puede extender la edad a 18 años. ¿Le encontrás alguna explicación a este fenómeno? Digo que tantos chicos se hayan volcado a esta actividad. Los padres querían que ellos estén disfrutando, ven el trabajo, el esfuerzo, y lo que me llenó de orgullo es que vieron como otros pintaban y mirando lo pudieron desarrollar. Así que eso yo me fui con una felicidad enorme, porque ellos mismos saben sus propios logros y que no tienen límite.